¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy me encuentro aquí en Hongdae, tu coreana favorita. Se encuentra aquí en Hongdae, en una de las calles más famosas aquí en Corea del Sur. Hongdae es una de las calles más famosas, más visitadas por los jóvenes, por los estudiantes y extranjeros también. Hay muchas tiendas de ropa, de belleza, muchos restaurantes y cafés lindos, bonitos. Así que siempre está muy lleno de gente y también hay mucha vida nocturna. Y es como el centro de la tendencia de la moda de Corea. Seguro ya lo conocen por muchos K-dramas. El motivo que estoy aquí el día de hoy es porque vamos a hacer una entrevista muy muy especial. Muchos de ustedes ya sabrán, pero yo soy coreana, yo he nacido y crecido en Corea del Sur. Yo nací y crecí en Corea del Sur. Pero mi mamá es de Perú, mi mamá es peruana. Mi padre es surcoreano y mi madre es de Perú. Muchos de ustedes me han preguntado en Corea, ¿notan mi descendencia latina? O sea, los coreanos notan que tengo familiares peruanos. Así que el día de hoy vamos a averiguarlo. Vamos a preguntar a las personas, a los coreanos de la calle, ¿qué opinan de mí? ¿Si me ven como coreana o como latina? ¿Los coreanos de ambos? ¿Cuál es la persona, cada una persona que está parecida de condenada? Se me ven como la de Corea del Sur. ¿Las cosas es muy bellas? ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Cuál es el personal que estábamos en Corea del Sur. ¿Es un terreno que estábamos en Corea del Sur? Y me dijo que sales. ¿L immeras? ¿L immeras? ¡Oh! ¡Icha chico! ¡Pero del Congreso! ¿D breakdown de dónde hay un país? ¡Ahí! ¡Nandí! ¡Méxco, Brasil, Chile! ¡Nandí! ¡¿De rles de Argentina? ¡Sí! ¡De Nos vemos! ¡Ah! ¡Imi! ¿De que es crezca? ¡De Nandí! ¡Nandí! ¡Nandí! ¡Con un poquito! ¡Lo hot de cal concepto! ¡Oh! ¡Hota! ¡Con un poquito! ¡Lo hot! ¡¿Puedo, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta que ha sido la primera vez? Hoy va claro, muy bien. se ve muy muy bien y muy bien. ¿Vale? Insertes como es, ¿a dónde está? Sí, también. ¿Con quién eres de lo que es? Aún mi país. Me ha en español. ¿Arguerde? ¿F fieras que lahan adoma? No lo sé Engua E Shanghai Si en seguridad習ci tema Lección de ninguna Es лишь Alemania La prensaemente Si es de una persona europea Super Ope, todo es 기본 Si suave todo son videos ¿O si la primera vez que ves Son parecido dein interior es como un buen ¿En serio? De verdad Peña que las personas Maduro ¿Qué es lo que te parece que te parece que te parece? ¿Qué es lo que te parece que te parece? ¿Tú? ¿Honhel? 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 Hay algo que hay algo. ¿Hanguín, peru, en peru? ¿Dónde hay un país? ¿Ah, ¿qué? ¿Honhel? ¿Nas? ¿Honhel? ¿No? ¿No? No, 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 no. Pero, no, 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 no. ¿Cómo se ha hecho? Sí, sí. Si, si, si te ha visto el personaje de la imagen ¿qué? Es un dibujo. ¡Gracias! 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 ¿Han o algún tipo de país? ¿Es un país como o algún país? ¿Es un país como un país? ¿Es un país como... ¿Es un país como un país? ¿Es un país como un país? ¿Prófante? ¡Prófante! ¡Prófante! ¡Es un país como un país creativity ¡Es un país de Minor equipo whoiente país ¡Prófante! ¡Prófante! ¿ Cum o dancio? No. No. No es así. Gracias. Es una pregunta muy breve. ¿Quién del tipo de firstes se sintió en el periódico? ¿De qué tal? Es... Un... Un... Como parece que... ¡Nos searingen! ¡Nos se tomó el periódico! Sí, ¡no sale! Más de metal dejuicio, así en lo que se prendre. ¿Masco un copo y... ¿Quién del tipo de ucran? ¿COVIDOIs que es el país o que sí? Es un pocoso de Holos. Es un poco del ritmo de Holos. ¿Estas cuantos de Holos? ¿Estas cuantos? ¿Eso es? ¿Estás enrique? ¿Estás enrique? Quatería es que es la Holos. ¿Lasas enrique? ¿Lasas enrique? ¿Lasas enrique? ¿Lasas enrique? ¿Lasas enrique? ¿Lasas? ¿Pero es que no se ha gustado? ¿No se ha gustado? Es no se ha gustado. ¿Has enfatado? Hay que escondido. Samba Samba, dance Gracias ¿Cuál es tu opinión? No sé, pero no me preocupa ¿Cuál es tu cara? ¿Cuál es tu cara? Un tipo de estilo ¿Cuál es tu cara? ¿Cuál es tu cara? ¿Han o ¿es un país? Un tipo de estilo Es como un tipo de estilo A un país No es un país ¡Es un país! ¿Suscríbete en Hong Kong a Hong Kong? ¿Estás en Hong Kong? ¿Dónde está en Hong Kong? ¿Dónde está en Hong Kong? VE qué opinan de mí si me ven como coreana o latina o de qué país la verdad me ha sorprendido que han salido muchos otros países bueno fue una experiencia muy única y divertida y ya que el día se oscureció muy rápido y hace muchísimo frío yo me voy a despedir aquí de ustedes muchísimas gracias por verme hasta el final cuídense mucho y los quiero crom annyeong i'm 이상을 더 가 아프고 할까 너무 추울 라나 너무 좋겠지 됐나요